Díaz Ya sé qué hacer, para veces que Se apaga el sol y se me va a aparecer Para darme un beso, me levanto un beso O para darme un beso a tus pies Si no quieres nada de un beso Para darme un beso, me levanto un beso O para darme un beso Pero quiero que par de nada Venga, no, 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 oh Yo solo quiero darme un beso Ci doy mi mano en la vida Solo quiero darme un beso Y no quiero vivir más de nada Yo solo quiero darme un beso Ci doy mi como se le sirio Solo quiero darme un beso Y no quiero vivir más de nada Solo vamos a teban para que te veas Sala que me llamo en ti Quero que no tengo falta de nada ¡Una más!